Inició la jornada de salud visual en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cozumel, que concluirá hasta el 26 de enero, donde el especialista en optometría atenderá a la población en general que tengan problemas en la vista, lo cual se determina mediante el examen y en caso de requerir lentes, son adquiridos mediante subsidio, manifestó el doctor Iván Medina Solís. Comienza la jornada del día de hoy que es 22 de enero del 2024, vamos a estar todas las semanas el día 26 con horarios de 10 de la mañana a 3 de la tarde y nuevamente de 4 a 7, estando nuevamente la jornada de salud visual en la cual atendemos a niños, jóvenes, adultos, para darles la atención visual. ¿En qué consiste la atención visual? Si el niño o el joven tiene problemas visuales en el sentido de que le cuesta trabajo para ver de lejos, para ver de cerca, en ocasiones ven doble, si hay un problema en visión cercana, sobre todo las personas adultas mayores de 40 años empiezan a tener problemas para ver de cerca, si empiezan a tener diabetes, hipertensión, algunas enfermedades, a nivel ocular se ven reflejadas, entonces hay que checar esa parte y en eso consiste prácticamente lo que es la jornada de salud visual. Dijo que dependiendo de los resultados del examen de la vista, se hacen los encargos de acuerdo a las necesidades, sin embargo se tienen anteojos listos y se entregan a los pacientes según sea el caso a precios muy bajos durante el periodo que permanezca, el programa de salud visual indicó. Damos la consulta dependiendo del resultado o el diagnóstico, vemos si el paciente necesita lentes, también tenemos lentes a disposición, el costo va a depender del problema porque no es lo mismo un lente que ocupa un niño a un lente que ocupa una persona adulta, cada paciente es totalmente diferente, también manejamos lentes de contacto, en ocasiones hay pacientes que no, sus gradaciones son muy altas, podemos mandar este lente de contacto o hay pacientes que tienen un problema muy fuerte o muy grave a nivel ocular, se le manda otro tipo de lente que se llama lente de contacto rígido permeable al gas. ¡Gracias!